A la vez, ¿por favor? ¿Aquí solo con pajillas? Sí Ahorita me van a ver tomando un coco con pajillas yo sé que muchos mexicanos no saben de lo que estoy hablando pero van a ver Dime algo que esté dulce Este amarillo Pero cuidado con su cuerpo Si no salen enojados ya lo ponen y van enojados ¿Por qué están enojadas señora? ¿Hola? ¿Por qué están enojadas? No, si no salen enojadas Uno va a querer corazón Uno para él también Vale Señora, para los que no saben esta es la famosa pajilla comenten en su país como la conocen, nosotros la conocemos como pajilla y esto se toma así después de casi veinte años a poderlo probar un coco esto créanme que creo que no voy a regresar a Estados Unidos me voy a tener que quedar acá muy muy bueno y esto apenas empieza tengo un largo camino de dos horas hasta mi casa y les voy a seguir grabando lo típico de nuestro país por ejemplo la propuesta puede ser en otra parada así que este viaje continúa y